su esposo, que celebraron precisamente el matrimonio con nosotros, y desde ese momento hemos cultivado una bonica amistad en Cristo. Luna, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Padre José Luis, muchísimas gracias por la invitación, muy honrada de estar en esta mesa, en esta mañana, bueno, muchísimas gracias, espero se repita. Bueno, claro que sí, es que de hecho, desde un primer momento te había extendido a ti la invitación para que construyéramos juntos esta experiencia, este programa de acercamiento a la fe, a la fe cristiana. Bueno, hemos venido trabajando el tema del credo, hoy vamos a empezar concretamente con las características o las cualidades, atributos que predicamos de la persona del Padre. Ahora ocho días estuvimos haciendo una consideración acerca de la Santísima Trinidad de manera general, y ahora vamos a empezar a entrar de manera específica con la figura de Dios Padre Todopoderoso, Creador, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos en esos dos atributos, el Todopoderoso y el Creador. Entonces te invito para que empecemos, por favor nos indicas los números que vamos a considerar sobre el Todopoderoso. Del párrafo 3, del Todopoderoso, el numeral 275. Al numeral? Al numeral 278. Entonces para quienes están haciendo el programa, si tienen a mano el Catecismo de la Iglesia Católica, los invitamos para que lo tomen en sus manos y vamos a leer juntos y a considerar estos aspectos de la omnipotencia de nuestro Padre Dios. ¿Qué dice Dunia? El numeral 275. Con Job, el justo, confesamos, sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Palabra de Dios. Porque como es un texto bíblico, entonces debemos expresar que es palabra de Dios, que es objeto de fe porque Dios lo ha revelado, ¿cierto? Entonces Job nos enseña, el libro de Job nos enseña que todo lo puede Dios, que no, que como decimos popularmente no hay nada que le quede grande, ¿cierto? Lo que él quiere y es conforme a su santa voluntad, él lo puede hacer. Eso no implica que nosotros tengamos que dejar de todas las tareas a él, porque hay personas que creen que como Dios puede obrar portentosamente, entonces que él haga la tarea. Entonces no voy a estudiar para el examen y más bien voy a pedirle a Dios con mucha fe que me ilumine. Que me ilumine el Espíritu Santo. Que me ilumine el Espíritu Santo y resulta que pues si pierdo el examen le echo la culpa al Espíritu Santo, que no me iluminó. Y no, el hecho de que Dios lo pueda todo no quiere decir que nosotros estemos exentos de hacer lo que nos toca a nosotros, ¿sí? Y lo demás lo dejamos en sus manos. Entonces hay una bella frase que dice, hacer las cosas como si todo dependiera de nosotros. Y confiar como si todo dependiera, ¿sí? Solamente de Dios. Entonces esa es la idea. Siguiente numeral. Numeral 276. Fiel al testimonio de la escritura, la iglesia dirige con frecuencia su oración al Dios todopoderoso y eterno, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Entonces siempre en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía, si estamos atentos, nos vamos a dar cuenta que las oraciones van a atribuirle al Señor la nota de omnipotencia. Dios omnipotente que creaste, ¿sí? Dios todopoderoso, que escuchas con amor a tu pueblo. Siempre la iglesia confiesa y exalta que Dios lo puede todo, ¿sí? Que Él por eso es absoluto, que Él es soberano y que Él es infinito. Nosotros no lo podemos todo. Nosotros somos finitos, dependientes, somos criatura. Limitados. Limitados, completamente limitados. No está en nuestras manos poder prolongar la vida en determinado momento. La ciencia, y tú trabajas en el mundo de la salud, la ciencia trata con su saber, que también es limitado, de ayudarnos a prolongar nuestros días con una calidad de vida. Pero llega un momento en que el médico lamentablemente tiene que decirle a la familia nada que hacer. No hay nada que hacer. No tenemos ya nada que hacer. Y hay momentos en que confesamos como un signo. A veces los médicos que son creyentes dicen, es un milagro, ¿sí? Es un milagro. Se cree en Dios. Dios ha hecho un milagro en usted porque eso no tiene explicación científica. Lo que no puede el hombre, lo que en algún momento la ciencia, la medicina y todos los saberes se quedan limitados, Dios lo puede, ¿sí? Lo que hay que pedir, si es su santa voluntad. Porque hay ocasiones en que, pues, las, el curso de nuestra historia no se detiene y la voluntad de Dios, ultimadamente, es que nosotros alcancemos la luz eterna. Bueno, seguimos el camino, ¿sí? Pero confesamos que allí donde el hombre no puede más, Dios aún puede. Dios sí puede. Número 277. Dios manifiesta su omnipotencia convirtiéndonos de nuestros pecados y restableciéndonos en su amistad por la gracia. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Es un signo de la grandeza, no solamente de Dios, también de nosotros, los seres humanos. Dios, la persona de corazón estrecho, el débil, ¿sí? Es el que odia, ¿sí? Su debilidad se muestra en que no es capaz de perdonar. Entonces, le queda grande perdonar. En cambio, el grande, ¿sí? El supremo, el que tiene un corazón enorme, es el que es capaz de demostrar la grandeza de alma que tiene, perdonando. Por eso, una de las maneras de elogiar a un emperador era llamarlo magnánimo. El que era capaz de perdonar la vida de un rival, de un enemigo, de un ofensor. Porque matar, teniendo el poder a un adversario, lo hace cualquiera. Era fácil. Eso es fácil. Lo difícil era tener compasión o misericordia. Vencer mi orgullo y mi soberbia y ser capaz de dar magnánimamente el perdón, eso es difícil. Viste la película El Gladiador. Sí, claro. Hay una escena, si te acuerdas, donde el emperador ordena la muerte del combatiente. De Máximo. Máximo lo tiene en sus manos. No, es una batalla que tiene Máximo con otro y Máximo lo tiene ya para colocarle la espada. Entonces, pero el gladiador tenía que recibir la autorización del emperador para poderlo matar. Entonces, el gladiador tiene que esperar o era la costumbre que el emperador dispusiera sobre la vida o la muerte del que estaba tendido en la arena. Entonces, ahí Máximo voltea a mirar al emperador y el emperador gira el dedo hacia abajo. Esto era vida y en ese caso el gladiador tenía que dejar al otro herido ahí y no matarlo o agachar el dedo y era muerte. Y el emperador le ordena que lo mate. Y como ellos tienen su rivalidad, Máximo y el emperador, Máximo lo perdona. Y el pueblo de Roma aplaude a Máximo y lo empieza a llamar el magnánimo. Magnánimo es el que tiene un alma grande. ¿Sí? Y el emperador se envenena porque dice ahora todo el mundo lo quiere. Ahora lo llaman el magnánimo porque claro, él entiende que magnanimidad es una virtud de pocos. ¿Sí? De los que tienen tal autoridad sobre sí mismos que son capaces de sobreponerse al odio, al deseo de venganza, a me paga porque me paga. Entonces de los magnánimos o el magnánimo de magnánimos es Dios y de esa manera manifiesta su poder. El que lo puede todo porque es capaz de perdonarlo todo. No hay nada que Dios no pueda perdonar. ¿Has escuchado alguna frase que dice que eso no tiene perdón de Dios? Muchas veces. A lo mejor hasta la has utilizado. De pronto. Y resulta que Dios lo perdona todo. No hay nadie que Dios no pueda perdonar. Nadie. A veces la piensa que Pablo Escobar, que Garavito, que Hitler. No sabemos. No sabemos. No podemos afirmar que ni estos ni ninguno de estos está condenado. No sabemos. Porque Dios lo puede perdonar todo. Si no pudiera perdonar algo no sería omnipotente. Porque le quedó grande un pecado. Esa frase es muy de mi papá. Dios lo perdona a todo. Dios lo perdona a todo. O a todos. Todo y a todos. Y esa es una manera de él manifestar su omnipotencia. Hay por allí en la Sagrada Escritura una frase que dice que hay un pecado que no tiene perdón y es contra el Espíritu Santo. Y no tiene perdón no porque Dios no lo pueda perdonar sino porque el pecado contra el Espíritu Santo precisamente es dudar del poder que Dios tiene para perdonar precisamente. Y que Dios tiene el poder para cambiar mi vida. Cuando yo no creo en eso yo mismo estoy cerrando las puertas al perdón. Pero es que no es que Dios no pueda perdonar. Es que yo mismo rechazo que él me pueda perdonar. Y por eso ese pecado pues no puede ser perdonado. No porque a Dios le quede grande sino porque el hombre se cierra a la acción de la gracia a través del perdón. Siguiente numeral. Numeral 278. De no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear, el Hijo rescatar, el Espíritu Santo santificar? Es la acción trinitaria en el ser humano y en toda la creación. El universo es algo tan majestuoso, tan maravilloso. Pensar en la existencia de estrellas a 20 millones de años luz, que son medidas astronómicas. Eso no le cabe a una calculadora, el número de ceros no nos cabe en la cabeza de los kilómetros, que eso significaría. Y eso es signo de la grandeza y la omnipotencia de Dios. De que su poder no tiene límites. Pero también rescatar al hombre de la realidad de muerte y de pecado a través del Hijo, de la redención y el proceso de santificación del Espíritu. No solamente crea sino que perfecciona, eleva y da plenitud, plenifica la obra maravillosa que él ha creado. Con esas pequeñas consideraciones vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos. En el noticiero de la esperanza, una expresión cultural. Hola amigos, un saludo especial desde la voz de la esperanza. Les habla el padre José Luis López y quiero invitarles al programa Comprendamos Nuestra Fe. Todos los viernes a las 8 y 30 de la mañana en la emisora virtual de la diócesis de Armenia. Un programa para que profundicemos en la comprensión del catecismo de la iglesia católica, lo que creemos, lo que celebramos, la vida en Cristo, para que cada día fortalezcamos más esta experiencia de conocimiento de Nuestra Fe. Programa de los viernes a las 8 y 30 de la mañana por la voz de la esperanza, los esperamos. Llega el rostro de la caridad, un programa para comprender la gestión y el aporte de la iglesia dando cumplimiento a la evangelización de lo social. También podrás conocer las experiencias de diferentes invitados, quienes darán testimonio de su acción y de su vivencia personal en torno a las diferentes realidades de la pastoral. El rostro de la caridad, cada lunes a las 10 de la mañana, en lavozdelaesperanza.fm Memorial por la vida, un homenaje a la paz, a la vida y a la memoria de quienes han compartido con nuestras vidas. Agendémonos los viernes de cada semana a las 9 y 30 de la mañana con la fundación Parque Cementerio Jardines de Armenia y la vozdelaesperanza.fm para compartir espacios de igualdad, paz y caridad. Don y Misterio, la oportunidad de adentrarnos en la riqueza inagotable del magisterio de la iglesia, para crecer en nuestra vocación de discípulos misioneros de Cristo Jesús en el mundo actual. Presenta el padre Luis David Correa. Don y Misterio, cada miércoles 8 y 30 de la mañana, en lavozdelaesperanza.fm Almacén litúrgico diocesano, elementos litúrgicos, librería, ornamentos, artículos religiosos, tarjetería especial, música religiosa y mucho más. Estamos ubicados en el Centro de Servicios Diocesanos, calle 23, número 1256, piso 1, PBX, 741-4171, extensión 102, almacén litúrgico diocesano, Armenia. Evangeliza, con símbolos de fe. El católico tiene una misión importantísima en la iglesia católica. La vozdelaesperanza.fm nos lleva a la comprensión y al seguimiento de Cristo en este su programa Laico. Es tu hora. Conduce Orlando Beltrán Quintero, misionero de la comunicación. Los martes a las 9 y 30 de la mañana. Bueno, continuamos para los oyentes que nos siguen con la lectura en su catecismo en sus casas. Continuamos con el párrafo 4, el creador. En los numerales del resumen del 315 al 324. El numeral 315. Sí, vamos entonces a empezar a considerar el numeral 315 acerca del tema del creador. En la creación del mundo y del hombre, Dios ofreció el primero y universal testimonio de su amor todopoderoso y de su sabiduría. El primer anuncio de su designio benevolente que encuentra su fin en la nueva creación en Cristo. ¿Cuál es su animal favorito? El perro, creo. El perro. El perro. Pero no solamente el perro, cierto. Todas las criaturas están tan ordenadas, tan bien dispuestas, tan bellas, quizás unas más que otras, y unas superan en inteligencia a otras. Tengo entendido, por ejemplo, que el delfín es al parecer el animal más inteligente que hay, pero en el rango de los chimpancés, de estos primates, los bonobos, son muy semejantes en muchos aspectos al ser humano, tienen mucha inteligencia. Entonces, toda la creación es expresión primero del amor. Sí. Porque se nota el buen gusto, el mimo con que cada cosa fue hecha y como todas las criaturas nos hablan de la ternura de Dios. Un perro, ¿sí? ¿Cómo se llama tu perra? La Gerta. La Gerta. ¿Por qué nombre? El nombre se lo puso mi esposo, por una princesa vikinga, que algún día aparece por allá en la historia vikinga. La Gerta. ¿Nadie le hizo lagarto o no? Sí. Sí. Muchos. Bueno, entonces uno ve, cuando tú ves a la Gerta, encuentras en ella, proporciones, cada órgano de su cuerpo está adecuadamente medido, ¿sí? Belleza, dulzura, ¿sí? Ellos expresan, ¿sí? Sentimientos de nobleza, de cariño, de compañía. Todo eso es un signo del amor de Dios. Y cuando uno ve las estrellas, los eclipses, todas esas maravillas, la majestad, el orden con que sale el universo, por eso se puede predecir un eclipse. Por el orden que hay en los movimientos, sabemos con exactitud día, mes, año, hora del eclipse. Porque la creación nos muestra no solamente el amor con que Dios la ha creado, sino también la sabiduría. Y cómo le ha puesto a cada uno de los elementos de la naturaleza, un ritmo, una proporción, un orden, un peso, una medida y también un fin, ¿sí? Y el fin de todos es precisamente la gloria de Dios. Muy bonito eso, Padre. Número 316. Aunque la obra de la creación se atribuya particularmente al Padre, es igualmente verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible de la creación. Cada una de las tres divinas personas le atribuimos una acción concreta, pero no quiere decir que la haya hecho de manera absolutamente solo y exclusiva. En cada una de las acciones de Dios están presentes los tres. Entonces, para colocar un ejemplo, una caricatura, decía un profesor, cuando iba a utilizar así ejemplos para explicar estas cuestiones, tu hija que está estudiando ingeniería de petróleos, ¿cierto? Sí, Padre. Cuando a ella saque el título, pues a la que se le va a atribuir el título es a ella, ¿sí? Pero detrás de ella está la mamá y hay otras personas. Ese título no lo ha alcanzado ella por exclusivo mérito suyo. Allí hay otras personas detrás que han concursado para que ella pueda llegar a realizar esa tarea. Lo mismo sucede acá. Digo que es una caricatura porque estamos hablando en el campo de lo humano donde somos finitos y necesitamos apoyos. En Dios no. En Dios no. Pero se asemeja porque, aunque el Padre es el Creador, detrás de la creación está presente el Hijo y está también presente el Espíritu Santo. Y así lo encontramos en el Génesis. En este relato mítico que enseña estas verdades de fe, dice que en el principio un soplo de Dios, que es el Espíritu, o lo podemos asociar al Espíritu, entenderlo como el Espíritu, un viento de Dios, se movía sobre las aguas. Y de hecho algunas traducciones dicen el Espíritu de Dios. La traducción más exacta sería un viento de Dios. Otras dicen el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y cuando empieza el relato dice, y Dios dijo, y Dios dijo. Y ahí está presente la palabra. Y por la palabra de Dios todo fue hecho. Y la palabra es Cristo, es el Hijo. Entonces, la creación la atribuimos al Padre, pero no excluimos la presencia del Hijo y del Espíritu Santo en el momento creador. Número 317. Solo Dios ha creado el universo, libremente, sin ninguna ayuda. Bueno, porque hay corrientes filosóficas que sostenían y todavía sostienen que hubo como seres intermedios. Platón decía que había un demiurgo, un artesano que del mundo celestial iba creando las formas inteligentes. Otros piensan que Dios creó el mundo por una necesidad, que una fuerza, lo empujó, lo obligó, así proveniera de él mismo, a crear. Y la fe cristiana confiesa que no. Primero que lo hizo solo. No lo apoyaron los ángeles, no le bajaron los planos, los arcángeles solo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo crea solo y libremente. Por amor. Libremente, por amor no tenía. Pero aquí el amor no es necesito compañía. Entonces voy a crear al hombre para que me acompañe. No. Es un amor que también es libre de cualquier necesidad o de cualquier carencia, de cualquier vacío. ¿Se le antojó? Quiso. Y como lo que quiere lo hace. ¿Cierto? Entonces, de allí viene la creación, como un acto libre de su voluntad suprema. Número 318. Ninguna criatura tiene el poder infinito que es necesario para crear en el sentido propio de la palabra. Es decir, de producir y de dar el ser a lo que no lo tenía en modo alguno. Bueno, todas las criaturas recibimos de Dios, el ser. No lo recibimos de otra criatura finita, ¿sí? Sino que somos co-creadores. Nuestros padres son co-creadores. Participan de la capacidad de comunicar vida y crear vida. ¿Sí? Pero esa capacidad no se encuentra de manera eminente y suprema en ellos. Ellos la han recibido. ¿Sí? Solo Dios es el único que es capaz de comunicar por sí mismo la vida y el ser a todo lo que existe. Bueno, el tiempo nos pasa muy rápido. Tenemos que ya suspender. Quedamos en el tema del Creador. Dentro de ocho días no tendremos programa. Estaremos tomando un descanso. Yo no sé si merecido, pero descanso. Y nos veremos en quince días para retomar el tema de Dios Padre Creador. Dunia, muchas gracias por la compañía. A ustedes, muchas gracias Padre por la invitación. Bueno, por acá te seguimos esperando. Claro que sí. A Ricardo por el apoyo en el máster, en la consola. Dios le pague, le bendiga. Y a todos ustedes que tengan un resto de fin de semana muy feliz. Chao, Dios los acompañe. Chao, gracias. El anterior fue un programa para toda la familia. Somos la Voz de la Esperanza punto FM. La Voz de la Esperanza punto FM. Una voz que le anima para su conversión. es tiempo de reflexión. Es tiempo de perdón. Tiempo de escuchar la voz de Dios. Tiempo de escuchar la voz.